Otro día en Copar viendo carros, tenemos este Camaro, estoy buscando Camaro, dos Chargers, este es un SS Tiene sus cositas pero está bueno, no prende, ya lo chequeé ya, tiene un golpecito aquí Está bien el motor, supuestamente está bien, chequeé el aceite y todo eso, y todo está bien, así que vamos a ver, miren Vamos a ver adentro Adentro está, le falta el, perdón, este está completo, no prende, traté de prenderlo con el este y no prende O sea, la batería está bien mala, pero el carrito está entero Acá tenemos también, este Charger, está pero genial, está lindo Este no tiene llaves, ya lo chequeé, le faltan algunas cosas, el motor está ahí Tiene RT, este si no tiene llave, viene sin llave Pero está, la muerte, miren eso, miren eso Es la preciosura Bueno, estos carros son más o menos lo que estamos buscando ahorita, este de 500 Ya lo chequeé, le falta parte del motor, no vale la pena La Land Rover esa de allá, no prende El Audi, tenemos buenos carros, muy buenos carros Este Audi está chocadito atrás Tiene su chocadito para mi gusto, un poquito chocado, hay gente que los compra así Y yo realmente no, no me gusta comprar los carros así, pueden tener golpecitos o algo Bueno, cada uno tiene su negocio Por ejemplo, esta Dodge Ram Vamos a ver si el frame no lo ha doblado No lo ha doblado, perfecto Por ejemplo, esta es una buena candidata para mí Aparentemente tiene un choque grande, pero no lo tiene Y este va a salir a buen precio, acuérdense de mí Uy, esta está buena Ya he comprado yo así con la suspensión, pero mirándola No, no prende Esta es una buena candidata para mí Ya he comprado yo así con la suspensión Y me han ido muy bien, las he vendido rapidísimo No prende, pero Acá tenemos otro Así que vamos a ver Tenemos buenos carros ahora Vamos a ver, esta está linda La escucharon Prende, pero Al tiro Esta Me gusta Aire, todo tiene Perdón Perdón Ya está No me demoro mucho en estas Esta es una buena candidata Geico Perfecto Tiene el número si quieren verla Chequearla Chequeen Pero ya con eso Es lo que quería venir a ver Había un haircut Un doge Por acá que ya lo chequeé Ahí hay un corvette Vamos a ver ese corvette Tengo alguien que compre estos carros Perfecto Acuérdense que el motor está atrás Tiene la suspensión rota y todo eso Pero Este está Pero Este está Buenísimo Vamos a ver Escucho Este está bueno Otro candidato No lo había visto Voy a chequear Con la linda Este se lo voy a Hay otros Alguien quería este para Déjenme ver Bien Así que bueno Eso es por hoy día Voy a escapar Hay Tesla Acá también Tesla He tenido Buena experiencia En los Tesla No es No abre Así que No tiene batería Pero bueno Vamos a ver Qué se hace Así que Bueno amigos Ya los Traje un ratito Los vieron Ya saben lo que hay Entren Miren que hay buenos carros Muy buenos carros Tienen una Jeep también Ya la chequeé No prende Al no Lo No Todo No Todo